8 de la mañana el sol empieza a asomar y estoy completamente solo, caminando solo por el pueblo. Miren lo que es el suelo viajero, la escarcha que cayó en la madrugada. Parece nieve, parece que estoy caminando por algún pueblito del sur de Argentina. Detrás mío el mar, allá a lo lejos empieza a asomar nuestra casita. María Laura seguramente me espera con unos mates. Buenos días viajeros, empecemos una nueva aventura. Viajeros, bienvenidos a RETA, un pueblito de mar que pertenece al partido de Tres Arroyos en la provincia de Buenos Aires, que tiene un montón para descubrir, un montón para recorrer. A ver, cuenta con una albúfera, una de las pocas que hay en el planeta Tierra. Playas extensas, médanos enormes, muy muy altos y una historia muy linda con su gente. Esa que recién, hace muy poquito, comenzó a poblarla. Estamos muy emocionados de llegar a este pueblito porque les contamos que hace mucho que queríamos recorrerlo. Y acá estamos para compartir con ustedes esta nueva aventura de Viajar en Foco en RETA. Esto es una microalbúfera que se descubrió en 1970. Como les decía al principio, hay muy poquitas en el planeta. Hay dos en la provincia de Buenos Aires, tenemos una en Mar Chiquita y la otra está acá, en RETA, que se alimenta del agua del arroyo del gaucho, pero también se alimenta del agua del mar. Una albúfera es una laguna en el litoral del mar, muy cerquita de la costa, que tiene agua dulce, continental y salada del océano, en este caso, atlántico. Y que está separada de este mar argentino por una barrera de arena, por un cordón de médanos. Que cuando hay alta mar, el agua llega a esta albúfera que tiene muy poquita profundidad, pero una gran variedad de especies de aves y también de fauna que está dentro de la laguna, de fauna acuática. Es una maravilla, es un espectáculo. El sonido de las aves que vienen acá, que migran hasta este lugar, es un área protegida. Por eso estamos tan contentos. Un espacio de relax, un espacio de aprendizaje y un espacio, así como nos gusta hacer a nosotros, para emocionarse, para disfrutar de esto que nos regala la naturaleza. Son las 10 de la mañana más o menos y miren lo que son estos colores. Estamos nosotros solos, este video lo estamos grabando en el mes de julio, estamos en vacaciones de invierno, aunque no lo crean, ahora son vacaciones de invierno y estamos solos. Miren si no es un lindo destino para venir a descansar, para venir a sacar fotos, para venir a pescar, para venir a conocer un lugar que en verano es reconocido, pero bueno, en invierno también es muy bueno, muy lindo para disfrutarlo. Algo que me sopló María Laura, que yo me había olvidado, el niandú está hecho con todas partes de plástico que se encuentran en el lugar. Botellas, latitas, todo te lo tenés que llevar. Acá la gente del pueblo hizo este niandú con residuos que se fueron encontrando al borde de la albúfera, al borde del mar. Llévate todo lo que traes. ¿Cómo llegaron ustedes a Reta? Son nacidos, aparecieron acá de casualidad. ¿Cuál es su historia? ¿Cuántas vos? Cuántas yo. Yo soy nacido en Copetona, que es el pueblo que está pegado a Reta, unos 25 kilómetros, me he dedicado al fútbol en el interior, en el ascenso siempre, remándola, y surgió para venir acá hace nueve años que estamos, abrimos un comercio y nos quedamos acá, porque surgió, y bueno, la estamos remando y cada vez nos gusta más estar acá. Me gusta eso de remarla, o sea, empezaron medio de cero, hoy tienen unas casas para alquilar, que es la que nos estamos quedando, que es hermosa. Pero bueno, ¿cómo fue ese transitar, esos años de llegar a un lugar nuevo? ¿Cómo fue? En principio nos costó, porque era un pueblo chico, Nautarán es re tranquilo, nos salimos a caminar, tenemos tres perros, a ellos les encanta, entonces debemos disfrutarlos, andan libres, y bueno, nos gustan los deportes al aire libre, así que andamos en patina, andamos en bici, subimos los meda, ¿no? Salimos a correr, salimos a correr. El frío no los asustó, digamos. No, 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 para nada. No, no, no. No, es frío, pero no tanto más frío que el resto de los lugares. Estamos en la provincia de Buenos Aires, no estamos tan al sur tampoco, entonces es medianamente parecido. ¿Cómo es la vida en Reta? Muy tranquila, eso es lo primero que nos sale decir. Vivimos con muy bajo nivel de estrés, la verdad que notamos que esto es vida, realmente. No tenemos hechos de inseguridad, no tenemos riesgo de vida, por inseguridad es cero, cero coma cero, y eso es fundamental. Después nos sobra el tiempo, porque para ir al trabajo no tenemos más que cinco minutos, como mucho, sino menos, porque no nos queda en la distancia, no hacemos mucha distancia para hacer algún trabajo, entonces nos queda mucho tiempo para disfrutar de ocio, para lo que queramos hacer. Sí, disfrutar del lugar. Así que ahí está el ingenio de cada uno y el gusto de cada uno en qué aprovecharlo, es mucho natural. Una de las formas de vivir es dedicarse al turismo, ¿no? Sí. De vivir en Reta. ¿Cómo se les ocurrió edificar? Dijeron, ¿qué hacemos? ¿Vos te dedicabas a la construcción? ¿Sabías? ¿Cómo vino la mano? En realidad cuando nos quedamos en Reta surgió la posibilidad, estuve trabajando en la construcción como peón, por supuesto, yo no tenía ni idea, y bueno, viendo la necesidad de que cada vez recibimos más turistas y que no es mucha la plaza, la capacidad de hospedaje que hay en Reta para la cantidad de gente que viene año a año, bueno, dijimos, bueno, hay una necesidad, taquemos esa necesidad con unos ahorros que empezamos a tener y empezamos a invertir, así que de a poco le vamos a encontrándole cada vez más la vuelta para que nos rinda un poco más y seguir invirtiendo en lo mismo, que nos da el trabajo una buena temporada, nos salva una buena parte del año en cuanto a nuestros gastos, ¿no? Nos dio un empujón grande en lo que fue la pandemia. La pandemia nos ayudó mucho, es como algo feo, pero nosotros al tener una playa tan amplia y las casas están muy separadas y no tenemos muchos hoteles, la mayoría son casas de alquiler, entonces las familias buscaban eso, una casa, venir en familia, el grupo familiar venía, se quedaban, iban a la playa y volvían a sus casas. Eso nos favoreció muchísimo, entonces creo que crecimos mucho. Falta, nos falta que nos conozcan porque muchos les dirreta y no saben ni lo que es, pero bueno, estamos contentos porque cada vez viene más gente y les gusta el lugar. Para el que quede bullicio noche, este no es el lugar. Sí, no, para nada. De hecho, no hay tantas cosas de entretenimiento de lo que se acostumbra como entretenimiento. Hay más entretenimiento natural. Hay distintos circuitos que hay una aplicación que se puede bajar cuando llegan a Reta que te da mucha información del lugar y hay tres circuitos que se pueden realizar en bicicleta, caminando o hasta en auto para ir conociendo el pueblo. Y tiene un encanto particular de todas las calles son de tierra, de Tosca, perdón, se llega por asfalto hasta el pueblo, pero acá son todas las calles de Tosca, así que tiene su encanto. Su tranquilidad también la genera las mismas calles. Así que hay mucho para hacer, pero hay que buscarlo quizás. Me gusta hablarle un poco de cuánto valen los terrenos, cuánto valen las casas, cómo es la forma de vida. Siempre nos gusta transmitirles esas curiosidades, esas inquietudes que tienen ustedes cuando nos escriben. Miren, ¿ven este terreno que está alambrado? Bueno, eso es porque ya lo compraron. Es un terreno más o menos de 14 por 20 metros y estos terrenos rondan en este barrio, que es el barrio de la Lúfera, para nosotros el lugar más lindo de Reta. Este terreno ronda los 15.000 dólares y eso más o menos es lo que salen los terrenitos acá en Reta. Van de los 12.000, 13.000 a los 20.000, 25.000. Así que tienen que tener en cuenta que si alguien quiere venir a vivirse a Reta, a construir, tiene que contar con unos 15.000 dólares por lo menos para el terreno y unos 20.000 dólares más para construir, que como en todos lados del país, depende la casa que te hagas, sale más o menos. Acá, las alpinas, las cabañas son lo más barato. Así que 20.000, 25.000 la casa, 15.000 el terreno, tenés que hablar que para construir en Reta tenés que contar con más o menos 40.000 dólares. De ahí para arriba. Hay caserones, hay casas hipermoderna que superan los 100.000 dólares, pero bueno, por lo menos tenés que tener 40.000 dólares. Y bueno, y si en el video escuchan muchas veces martillazos, motosierra, tractores, es porque Reta está en continuo crecimiento. Se están haciendo muchas casas, así que este sería un buen momento para invertir antes que se haga muy caro el lugar. Y bueno, ahora a bajar. ¿Dónde? Acá no. Si es bajito. No, ¿qué tiene? 30 metros. ¿Cuánto tiene esto? ¿Cómo va a tener 30 metros? No voy a bajar, Carlitos. Voy a bajar por allá, que es más bajito. Me agité. Bueno, esto es una de... Uy, esperen que respiro un poquito. Ahora sí. Esto es una de esas... Ay, espera. Esta cadena de dunas lo que hacen es reparar al pueblo que está del otro lado de las altas mareas, de los fuertes vientos. Y aparte, que así como ustedes la ven, que parece desierto, hay un montón de animalitos, de flora y de fauna, que vive en estos hábitats. Así que por eso es muy importante preservarla, disfrutarla, hacerle fotografías, pero contemplarla. Porque sabemos que sin ellos el pueblo no estaría tan resguardado. Emma, recién María Laura hablaba de la importancia de los médanos acá en Reta. Vos como poblador, como vecino, los médanos, los tamariscos, ¿qué son para ustedes? Y son muy importantes porque se empezaron a plantar en los años 50 y pico para que se fijen la arena en los tamariscos y se generen los médanos para que no vuele la arena. Había invasión de arena en el pueblo cuando había sudestadas, porque es un espacio muy amplio con poca edificación, entonces se siente un poquito más el viento. Bueno, entonces en las casas está muy buena el reparo que da esta plantación. Y el turista por estos médanos se vuelve loco. Se vuelve loco. Este médano que está acá se practica mucho zambor. Muchos que vienen acá, en la zona de la albúfera, son libres. Acá cuando hay un poco de viento de la costa se ponen atrás del médano y están bárbaros acá. Si hay viento norte se ponen del otro lado de los médanos, que tenés un montón para elegir. Y donde están los tamariscos hay mucho más reparo y la arena no vuela. Me gustó esa palabra que dijiste, libertad. Acá el turista se siente libre. Sí, tal cual. Le lleva unos días por ahí acomodarse a esa nueva realidad, pero es ideal para familias con chicos chicos, que los chicos son libres, por ahí están jugando en la orilla de la playa, en el mar, y los padres capaz que a 50 metros en su reposera están mirando nada más cómo los chicos están jugando, sin temor a que pase ningún hecho de inseguridad. Entonces los chicos son libres y los padres están tranquilos de esa libertad que tienen los chicos y la relajación que se produce en ellos. Acá bajás un par de cambios de golpe. Tal cual. Nosotros vivimos en segunda velocidad todo el año y que por ahí pasa que en algunos comercios hay algunos turistas nuevos que se fastidian por la velocidad que venimos trayendo los de acá. Y nos ha pasado que turistas que a los dos o tres días van y piden disculpas por si les faltó el respeto, porque por ahí preguntó por encima de otro, que se dan cuenta de que nosotros nos sobra el tiempo. La verdad que eso es algo característico de acá. Por ahí vivimos bastante más relajados y les cuesta esa parte al principio. Pueden ver la altura, el tamaño de este medano. A ojo le digo unos 15 metros y la cercanía que tiene con esta casa. Nos contaban algunos vecinos, algunos pobladores que esta casa estuvo a punto de desaparecer por este medano. La salvó la municipalidad. Los muchachos de la municipalidad a pura pala removiendo la arena. Se puede decir que está a salvo. Siempre corren peligro las construcciones cerca de los medanos de quedar en una tormenta tapadas por la arena. Así que bueno, otra de las curiosidades de vivir frente al mar, de vivir cerca de los grandes medanos de Reta. Acá podemos ver cómo esta familia se apioló y solucionó un poco esto de que el medano no se le venga encima. Miren estos puentes, estas pasarelas que hizo. Cómo elevó su casa. Además de que la casa sea una belleza, cómo la elevó para que el movimiento del medano no la tape. Me gustó eso que contaste que cuando eras jugador este lo subías todo el tiempo corriendo. Claro, me pasaba que yo jugaba siempre en el interior, en el ascenso y para las fechas de fin de año, de las fiestas, siempre nos daban un receso de 10, 15 días. Entonces para no quedarme parado siempre venía para estos lados, acopetona, Reta, así que agarraba este medano y lo subía corriendo para fortalecer las piernas. Para vos es normal, pero para mí es la concagua esto que estoy viendo. Para mí ahora quizá también sea la concagua, yo tenía unos cuantos años menos también. ¿Qué tendrá, 15 metros por L? Sí, posiblemente, sí. Anteriormente cuando lo subía yo estaba mucho más empinado y más alto. Ah, encima. Claro, para agrandarme, pero sí, era... A mí me entretenía subirlo porque era sacrificado. Este muchacho pretende que vos y yo lo subamos. Yo ya estoy preocupándome, yo te digo, no sé cómo voy a llegar. Sé que voy a poner todo de mí, lo voy a dar todo, pero... Yo creo que más que todo vayan poniendo la ambulancia por acá nomás, cerca, cerca. ¿Y, Carlitos? Dale, vamos. Vamos. No, para. Vamos que... ¿Qué pasó? No, 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 no. Me hice. ¿Pudiste? Bueno, Emma. Bueno, Emma. Mirá qué lindo. ¿Qué nos dices? Mirá qué lindo dice. Mirá qué lindo. Bueno, vamos. A ver. Es todo Médanos, pero en realidad abajo está el túnel, el famoso túnel de Reta. Exacto. Ahí, en esa parte que es más bajo de los Médanos, pasa el túnel submedanal. Es un túnel de alrededor de 80 metros que se hizo para desagote del pueblo, pero que hoy se utiliza como pasaje peatonal a la playa también. Vos imaginate el que viene por primera vez. No lo sabe, no tiene ni idea que hay un pasaje por abajo de la arena. Un pasaje secreto. Vamos a verlo, entonces. Estábamos caminando por arriba del túnel submedanal de Reta, un túnel de desagüe muy importante porque cuando hay subestada esta parte de Reta es más bajita, entonces se inundaba. Por lo tanto, se decidió hacer este túnel que tiene unos 80 metros, más o menos, para que el agua se escurra y se vaya hasta el mar. Muchas veces también lo que pasa es que el mar entra en el túnel. Es un túnel de desagüe. Hola, hola. Es el eco. Hace eco. Ahora, esto despierta un montón de cosas porque primero, ¿qué hace un túnel en un pueblo turístico? turístico, es nunca visto, al menos nosotros no vimos nunca. Si yo ahora te digo que estamos en una gran ciudad, en un túnel de subte o otra cosa, vos te lo creés. Pero estamos en un pueblo turístico que tiene mar. Ahora el túnel está cerrado, pero habitualmente los turistas vienen y lo usan porque ustedes imagínense subir esos médanos como hicimos nosotros con la reposera, con la laderita, con los chicos, con la sombrilla. Bueno, evidentemente tenés que estar en estado físico, no como estamos nosotros, para poder hacerlo. Entonces la gente usa este túnel justamente para hacer accesible y más rápido y más cómodo el paso hacia la playa, porque allá está la playa. Miren, todavía acá ves se demuestra el agua cuando ha entrado. Claro, ahí está la marca. Mirá, me corro un poquito. Ahí está la marca del agua. Hasta acá, hasta acá. Mirá, te diría que acá también hay marca. Es algo pocas veces visto o pocas veces conocido. Y ni hablar de noche. Ay, la cosa es que yo estaba pensando eso. Imagínense recorrerlo de noche. Está buenísimo. Está dentro del circuito turístico de Reta, porque es un atractivo también. Totalmente, totalmente. Aunque usted no lo crea, hay tanta gente que viene a ver las dunas, la albufera, la playa, como este túnel. ¿Y por qué se inunda el pueblo o el centro, justo esta parte céntrica? Claro, quedó un poco más bajo el pueblo con respecto a la playa. Entonces, ese era el problema. Cuando se fabricaron, se fabricaron, se formaron los médanos, el agua que caía del cielo, cuando llovía, quedaba atrapada acá. Entonces, bueno, por eso fue la iniciativa y la realización del túnel para desagotar el pueblo. Se hicieron un desnivel de calles para que vengan la mayoría de donde se inundaban para acá para que terminen saliendo al mar. ¿En qué año me dijiste que lo hicieron el túnel? En 1998 hicieron el túnel. Bueno, y sigue en pie, así que... Sigue en pie, así que se hizo bien, evidentemente. Aprovecho para hablar un poquito de la playa. RETA hace unos años empezó a ser conocido en fotos, en internet, porque se podía entrar en sus playas con auto y camioneta. Esto está totalmente permitido porque miren lo que es la extensión de sus playas, ¿no? Son enormes. Entonces, la gente bajaba con 4x4 y con autos porque no hace falta tener una gran camioneta. El terreno está muy duro, la arena está dura, así que pueden andar con autos porque la cantidad de gente que hay no llena el lugar, no llena la playa. Uno puede estar separado 100, 200 metros de la próxima familia sin molestar a nadie. Acá se viene a disfrutar de la naturaleza y como pueden ver allá hay unos pescadores con una camioneta y no molestan a nadie. RETA no es caro, no es caro, la verdad que los alquileres en esta época del año son accesibles y es un buen lugar para desconectarse, para olvidarte un poco de los problemas y para salir de la locura de las grandes ciudades. Recuérdenme, ¿cuánto hace que están acá en RETA? Nueve años. ¿Y creen que tomaron una buena decisión? Sí, 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 crecimos mucho personalmente como pareja porque estamos lejos de la familia así que nos afianzamos bastante y sí, el lugar cada vez nos gusta más. cuando se vienen a vivir nosotros decimos en chistes y pasan el invierno listo, se quedan. El tema es que pasen la primera helada. Claro, después en primavera, octubre, noviembre disfrutan. Nosotros disfrutamos todo el año pero la gente por ahí que le cuesta ir un poco más a la playa en esa época es re linda porque no hay mucha gente te metes entre los médanos a tomar sol a tomar mate hoy está ideal para ir a meterse entre un médano con la reposera y tomar mate porque está el sol lindo está pegando en pleno invierno en pleno invierno y no, está hermoso yo creo que los veo a ustedes y creo que ganaron en calidad de vida totalmente sí, re tranquilos estamos siempre como más lentos digo yo pero sí, es muy tranquilo yo era re miedosa de los robos y eso y acá soy libre por ahí salgo caminar me voy con la cámara estoy dos horas dos horas y media caminando por la playa y estoy sola saco fotos saco fotos y voy con los perros y no tengo miedo porque no nos conocemos todos y no pasa nada ¿está no va a ver animalitos nada? esta es una buena aventura ¿eh, María Laura? re esta es una re aventura ¿eh? mirá la cancha que tiene Emma por abajo si sobrevivís es una buena aventura bueno, de vez en cuando se ven algunas trampas como esta punta de tamarisco pero bueno todo hace a la aventura con cuidado agachando bien la cabeza bajen la panza bajen la cola y a caminar uy, me agarré ay, me agarré me agarré las camperas son tramposas Emma nos está trayendo al límite de Reta después de estos tamariscos ya empieza campo, campo, campo y bueno se termina lo que es el pueblito así que vamos a ir justo hasta el límite vamos a ir justo hasta el límite a ver a seguir explorando un poco más de aventura no, mirá lo que es esa vista de Reta viajeros ¿pueden creerlo? valió cada raspón que me hice con Carlitos queríamos estar lo más cerca posible de la albúfera entonces tuvimos que recorrerla ir bordeándola y llegar bien a orillitas del mar y acá estamos disfrutando de este paisaje en pleno invierno el sol se está poniendo por el oeste nosotros estamos disfrutando del paisaje que estábamos esperando imaginen esto en verano que ustedes vienen en familia son 200 metros aproximadamente de extensión de playa la gente no está pegada vos podés cuidar a tus hijos podés cuidar a tus niños y verlos correr por la arena venir con los animalitos la verdad es que tanto en verano como en invierno es una experiencia que vale la pena porque esto no se lo pueden perder la albúfera los médanos gigantes y el mar nuestro hermoso mar argentino todo para ustedes la albúfera y la albúfera